y bueno, logramos entre mujeres y hombres armar ahí una comisión para trabajar en esta fiesta del pueblo que pretendemos tenga continuidad en el tiempo. Se va a hacer el sábado 26, va a comenzar alrededor de las 18 horas con el tradicional desfile, después va a haber grupos de artistas que van a cantar, van a venir los nocheritos y después va a cerrar un grupo de parteto, que es de arroz dulce, el grupo serampado y también vamos a elegir la reina del pueblo. El año pasado hubo algunos inconvenientes, la fiesta se hizo un poco extensa, ¿esas son algunas de las cosas que piensan corregir? No, se está totalmente corregido, toda la organización de la fiesta totalmente corregida. Pensamos en hacer algo agradable, algo que no tenga tiempos muertos, con un servicio de cantina que maneja bomberos en forma excelente, como lo hace todos los años, va a haber puestos de artesanos que vienen de partidos de salto. Eso es interesante, ¿cómo puede la gente ubicar? Si hay gente de salto que quiere poner un puesto, ¿puede? ¿Cómo se puede contactar? Bueno, yo voy a explicar ahora a Copo que va a dejar su número para que esté interesado y se ponga en contacto con él. Bueno, eso lo vamos a manejar el día 26 a partir de las 8 de la mañana y con prioridad de llegada van a ocultar las ubicaciones, no hay ubicaciones reservadas para nadie. Quien quiera más o menos ir orientándose como es, se va a cobrar 30 pesos al metro cuadrado y mi número es 2477-61945. Que tenga cualquier duda antes del día de la fecha que se comunique conmigo. Pensamos que quizás se podría arrancar con la venta alrededor de las 10 de la mañana porque es un evento que va a durar todo el día, a pesar de que el espectáculo empieza a las 6 de la tarde. Tanto artesanías como microemprendedores también, ¿no? Artesanías, microemprendedores. También viene Montanari de Procamino que viene a poner un auto y a rifar a mi esposa. O sea que también invitamos a los comercios que quieran ahí. A los comercios que quieran participar, lo invitamos a todos. Sí, tenemos que programar la venta que van a hacer por una cuestión de que ya tenemos armados. Las instituciones locales van a vender los locales. Entonces, para que nos asumite a un puesto, eso es lo que hay que programar, ¿no? Y bueno, entonces se hace también, como todos los años, la elección de la reina de Arroyo Dulce. Bueno, sí, vamos a hacer una elección como todos los años. Actualmente la reina de Oriana Camps va a haber aproximadamente 16 candidatas de nuestro pueblo representando instituciones y comercios distintos. A ver, muchas chicas de nuestro pueblo, por suerte, se anotaron y vamos a invitarlos para que vean este pozo de film. Y además vienen reinas de otros lados a vender sus fiestas para que la próxima reina de este año pueda ir a otras fiestas. Y comenzar un poco con este intercambio de reinas. Sí, porque no se hizo mucho y estamos tratando de publicar cosas nuevas. La fiesta es muy buena y para que crezca y se conozca, que tenga mucha gente de afuera. Y estamos en proceso. Buenísimo. Tengo acá. En parte tuya queremos agradecer a Canal 6, que siempre nos presta la colaboración de un directo. Y bueno, la locución va a estar a cargo del señor José Antonio Bravo, que es el locutor de Radio Comunista Camino. Y bueno, esperamos que le venga toda la gente que pueda, que se acerque y que va a ser un mundo ahí. ¡Gracias!